Bueno pues unos minutos más tarde se producía un conato de incendio en una parcela urbana en la urbanización Calanova Golf. Han ardido unos 300 metros cuadrados de matorral bajo y en su extinción han intervenido siete agentes del Infoca y una autobomba de constructoras que han apoyado a bomberos en su trabajo. Los dos conatos de incendios quedaban extinguidos sobre las cuatro y media de la tarde. Así ha comenzado para nosotros un mes de julio que según las previsiones se presenta muy caluroso. De cara al viernes van a continuar las altas temperaturas así que las precauciones para evitar este tipo de incidentes ha de ser alto por el riesgo de incendios.